¿Qué es la mayordomía? ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía tiene que ser algo común y cotidiano, es dar lo que hemos recibido por gracia de Dios. En la Biblia dice, en Hechos 20.35, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros nos deberíamos preguntar, ¿cuánto estamos dispuestos a dar para mantener la vida de nuestra Iglesia? La alegría de dar al Señor se tiene que ver reflejada al entrar a nuestro Templo, el estar limpio, pintado y preparado para recibirnos. Eso es el mejor ejemplo a mostrar para qué sirve la mayordomía en nuestra Iglesia. Tal vez nadie se pone a pensar quién o cómo lo hizo, o cómo se hacen estas cosas dentro de nuestro Templo, de nuestra parroquia. Pero lo hacemos todos juntos, con nuestros aportes, cuando damos con alegría al Señor. Y este ejemplo del Templo se hace más grande cuando nos juntamos todos para construir una institución que trabaja para nuestro Señor. Esta es mi reflexión o mi forma de pensar en este tiempo de mayordomía que nos ha tocado el mes de noviembre. Espero que les sirva, que les haya gustado y les mando un gran abrazo y bendición para toda la congregación. Amén.